12 días restan para que concluya el plazo en que las organizaciones políticas y alianzas electorales deben inscribir a sus candidatos para las elecciones seccionales de febrero de 2023 y en Pichincha se registran apenas 5 inscripciones. La presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, María Belén Mieles, señaló que en Pichincha deben elegirse 785 autoridades en los comicios venideros y hasta el momento solo se registran 5 inscripciones de candidatos. Ante el contexto actual de anuncio de una posible convocatoria a una consulta popular por parte del gobierno del presidente Guillermo Lazo, de la que se conocerían las preguntas la próxima semana, el colectivo Voces por la Democracia se pronunció en un comunicado en el que comentaron que continuarán construyendo y socializando las preguntas de la propuesta de consulta lanzada en el mes de abril hasta alcanzar los acuerdos pertinentes que permitan hacer realidad una reforma política. Pese a que el 25 de agosto pasado la Fiscalía recibió el pedido del presidente de la República Guillermo Lazo para que se archive la investigación seguida por el delito de concusión contra 5 asambleístas y un asesor de Pachacuti por solicitar supuestamente beneficios económicos a colaboradores del Ejecutivo durante una reunión de carácter político sobre la ley de inversiones. La fiscal Diana Salazar asegura que continuará indagando. La decisión fue dada a conocer por Salazar en un oficio enviado al asambleísta Alejandro Jaramillo. Ecuador reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional por la cesación de funciones del ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, quien fue removido del cargo el 25 de noviembre de 2014 por una resolución del Consejo Nacional. La audiencia pública del caso Aguinaga versus Ecuador se realizó de forma virtual el pasado jueves 8 de septiembre.